¿Cómo crear un estado? Mini tutorial para dictadores de clóset. Hace muchos años trabí amistad con una serie de comunistas y revolucionarios de lo que dentro de la izquierda se conoce como la vieja guardia. Eran hombres y mujeres que habían estado algunos en la guerrilla de los años 60, otros en los movimientos políticos y culturales, desempeñando diversos roles, etc. Fue allí que pude empezar a hacerme lo que podríamos decir son más o menos las preguntas correctas o las mejor encaminadas. Preguntas que lamentablemente no siempre tienen respuesta. Uno de los momentos más memorables lo tuve cuando fui de visita a casa de uno de ellos y vimos una vieja película de los 60 llamada La batalla de Argel, dedicada a la guerra de independencia argelina de la década de los 50. Era dirigida por un famoso director y guionista italiano llamado Guillo Pontecorvo, famoso también por haber dirigido otra película de más o menos el mismo corte que se llamaba Queimada, protagonizada por cierto por Marlon Brando y es una excelente película. Las dos deberían verla, La batalla de Argel y Queimada. Ahora, La batalla de Argel es un film que es casi un documento sociológico o histórico en la actualidad. Durante algún tiempo incluso los asesores militares norteamericanos la usaron como introductoria para entender la operatividad y naturaleza de la insurgencia urbana e incluso admiten que la usaron con ese mismo propósito de estudio para las tropas que participaron en la ocupación de Irak. Ahora, la historia de la película gira en torno a Alilapuano o Alilapointe, un ladrón de las calles de la ciudad que termina uniéndose al Frente de Liberación Nacional de Argel o para abreviar el FLN. Se cuenta en la película cómo va ascendiendo y van organizando el movimiento hasta crear toda una red tan grande que termina por justificar la ocupación militar de la ciudad y el enfrentamiento con el ejército colonial francés que, bueno, finalmente los derrota. Algo importante dentro de estos casos de estudio es que el estudio de las evoluciones fracasadas es más importante que el de las victoriosas. Se aprende más estudiando la sublevación de Shanghai o la de Kronstadt, por ejemplo, que estudiando la Revolución de Octubre o la Batalla de Santa Clara. Ahora, hay sin duda muchísimos, muchísimos elementos que analizar en la película y podríamos incluso dedicar un episodio entero a ello. Pero aquí quiero centrarme en dos momentos clave de la historia. El primero es cuando una familia decide celebrar un matrimonio, pero en vez de llamar a las autoridades de la ciudad para oficiar la boda, contactan con los miembros del FLN y es este quien, investido con la autoridad que le daba al Frente Guerrillero, une a la joven pareja que se estaba casando. Es una de las escenas, de hecho, más tranquilas de la película y a la vez una de las más importantes. La otra escena ocurre casi hacia el final, cuando la policía y el ejército francés se están ya persiguiendo y desarticulando la mayor parte de las células del FLN y logran finalmente capturar a uno de los miembros del Estado Mayor. En una especie de movimiento poco convencional, las autoridades, para regodearse, deciden dar una rueda de prensa y permiten que los periodistas le hagan preguntas al prisionero, que es un hombre de alto rango y, si no mal recuerda, era como una suerte de intelectual. Uno de los periodistas le pregunta ¿por qué? ¿por qué? Si era una medida poco popular y contraproducente, ¿por qué el FLN ponía bombas? Y si no pensaban que con eso, en vez de ganarse el respeto, lo perdían al usar técnicas terroristas. El personaje se defendió con una de las respuestas más ingeniosas que he escuchado nunca hasta ahora. Dijo algo así que, como que el ejército de ocupación colonial francés tenía tanques y aviones y que ellos, el FLN, obviamente, tenían menos presupuesto y sólo podían pagarse bombas caseras, así que usaban bombas básicamente porque no tenían tanques y aviones, pero que si los militares franceses estaban dispuestos a hacer un intercambio, pues que ellos les daban las bombas y que los franceses les entregaran los tanques y los aviones y todos contentos. Estas dos escenas reflejan los puntos de los que estábamos hablando al comienzo. La legitimidad y el reconocimiento de una autoridad y el poder como el que es el legítimo y el justo en la escena del matrimonio y el problema del monopolio de la violencia en el diálogo entre el prisionero y el periodista en la escena de la rueda de prensa. Mao Zedong tenía una frase muy popular, al menos se la atribuye a él, y es la de que el poder nace de la punta del fusil. La verdad es que no es tan fácil, pero algo de cierto sí tiene. La violencia y la capacidad para ejercerla son el fundamento del poder de los estados modernos, pero no son el poder en sí. Monopolizar la capacidad de ejercer la violencia implica una transferencia de autoridad a la corporación que llamamos estado, y es en el acto de esa transferencia que se funda el poder. Agamben, Shulham, Foucault, Schmitt y otros interactores han tratado este tema en extenso y podrían revisarlo si el tema les interesa. Lamentablemente ese no es el punto de este podcast, sino más bien que se toca de forma casi tangencial y no es el tema central del episodio. Ahora, un estado es una organización corporativa que se adjudica el derecho de ejecutar y administrar la justicia. Nadie sino él puede hacerlo, y de hecho tomar la justicia en tus manos es considerado delito, por lo que aun cuando tus acciones sean justas o vayan acorde a lo que un tribunal dictaría, si la ejerces tú, enfrentarás cargos. Es decir, se monopoliza la capacidad de ejercicio de la justicia a tal punto que cualquier acción ejercida fuera de la tutela y administración del estado es ilegal y es percibida como ilegítima. El problema es que la administración de la justicia muchas veces implica el ejercicio de la violencia, es decir, apresar y someter individuos, ejecutarlos incluso, ¿no? El estado tiene permiso para matar, pero las muertes accidentales que haya cometido un particular por su cuenta, por ejemplo, deben ser pagadas. El estado, en cambio, no paga, sino que en muchos países delega la pena en un sujeto o miembro de la corporación, por ejemplo, el oficial de policía que cometió el error, que en este caso es inmediatamente expulsado de la misma corporación del estado. Pero la voluntad de dicha corporación en realidad nunca se pone en juego. Solo el estado acumula poder de fuego, ese es otro punto, y cualquier otra acumulación distinta a la suya es percibida como una amenaza potencial y peligrosa. Además, el estado administra el territorio y cobre impuestos por el uso de los recursos para asegurarse de su supervivencia e incluso se abroga el derecho de restringir la circulación de los ciudadanos de un país por su territorio si sus intereses se ven perjudicados o algo, o se ven amenazados. Y como mencionamos al comienzo, ¿cuáles son los intereses del estado, de esta corporación? En Latinoamérica la mayoría de nuestros países son plurietnicos y muchas etnias y sectores sociales ni siquiera cuentan con representación del estado, ni se diga voz y voto. Otro asunto importante es que además de la diferencia ética hay diferencias de clase, y aquí entenderemos, entre paréntesis, la clase, al menos de forma provisional, como sectores sociales relativamente endogámicos caracterizados por sus niveles de ingreso y sus relaciones de propiedad. De hecho, el estado funge supuestamente como regulador de estas diferencias de clase, creando incluso legislaciones que permiten administrar la mano de obra como un recurso más que requieren los propietarios de los sectores productivos, ya sean fábricas, haciendas, plantaciones, minas, etc. Dicha legislación ha facilitado realmente la creación de mercados de recursos humanos, sometiendo a los sectores sociales carentes de propiedades en los medios de producción o extracción a las normas del mercado. Aún más, el estado determina qué es una familia y qué no, y se adjudica el derecho de crearlas mediante la apropiación de los matrimonios, o en este caso de la apropiación de la oficiación de un matrimonio. Aunque, si te pones a pensar una unión realmente no requiere del estado para constituirse y procurar individuos funcionales. El aparato legal, y a veces el violento, puede proceder contra ella, pues simplemente no basta con desconocer a todas las familias que no se conformen bajo esos lineamientos. Lineamientos que, por cierto, satisfacen los requisitos para la perpetuación de la organización económica que permite la sustentación del estado y de la clase asociada a él. Entonces, más allá del problema de la autoridad y de la legitimación de esa autoridad, tenemos que ese mismo problema se encuentra como superpuesto sobre el problema del monopolio de la violencia y sobre el problema de la administración de los recursos económicos y productivos de la sociedad. Esa administración de estos recursos se realiza mediante el estado y su capacidad de ejercer la violencia, por lo que monopolisar dicha violencia termina siendo indispensable. Sí, es cierto, existen leyes de mercado y acciones de mercado, pero en última instancia el libre mercado es posible si y solo si en la medida en que el estado decide no actuar. Pero la amenaza de actuación del estado siempre está presente. La escena de la boda en la batalla de Argel es importante porque estábamos ante una familia que, con su acto, transfería su voluntad y autoridad a una organización distinta, a otro poder de fuego y autoridad que buscaba anular al estado colonial francés en Argelia y que se adjudicaba en este caso el título de legítimo. Bueno, de hecho, ambos, tanto el FLN como la administración colonial francesa en la película, se consideraban legítimos y aunque buena parte de la población argilina estaba del lado del FLN, era el poder de fuego y el ejercicio despiadado de la violencia el que permitía que la clase social colonialista, los colonos, siguieran en el poder. Es como una relación de retroalimentación en la que el estado colonial defendía a los colonos porque eran ellos quienes les sustentaban, eran básicamente la misma cosa, constituían una identidad con el estado colonial y a su vez los colonos nutrían y mantenían el estado porque ese monopolio de la violencia mantenía y garantizaba el régimen económico y de propiedad que les hacía ser quienes eran. La única forma que tenía el FLN de enfrentar al estado colonial francés era acumular poder de fuego suficiente para enfrentarlo, así como granjearse la simpatía y reconocimiento de su población, volverse uno con ella, es decir, convertirse en una identidad con la clase que pretendía defender y representar para, con su apoyo, derrotar militarmente al estado colonial francés, algo que finalmente lograron luego de una de las guerras más cruentas y sangrientas que haya enfrentado Francia y la misma Nigeria. El FLN debía convertirse en un estado el mismo para suplantar y derrotar al estado colonial francés y esta fórmula la hemos visto a lo largo de todo el siglo XX, la usó Hitler para crear el tercer rey, Lenin para crear la Unión Soviética, Castro para crear la república socialista en Cuba, Franco para crear la república fascista en España, etc. Es un movimiento muy distinto del golpe de estado en donde, por ser una mecánica diferente, un sector del ejército que ya está en el poder trastoca la administración política y militar y mediante su capacidad de ejercer la fuerza y su poder de fuego, convence al resto de los sectores del ejército de no dividirse y refundirse en un nuevo proyecto que se negociará con ellos y los otros sectores involucrados. Esa sería más o menos la dinámica subyacente detrás de la lógica de un golpe de estado, muy distinta a la de la guerra revolucionaria que termina por desintegrar por completo el estado para crear uno nuevo. Por supuesto, eso implica un pacto entre el estado nuevo creado y la clase social o las clases o la alianza de clases que en teoría ese estado debe representar.